Ya han pasado 24 horas en casa. Está dormidita. Bueno, se acaba de despertar, porque ha pasado una tarde muy divertida con Alba jugando un montón. Mañana vamos al veterinario para ver que está un poco constipada, pero nos ha dicho que es normal. Que como están con muchos perritos, pues es normal que esté un poco constipada. Así que eso que hoy se supone que es mocos atascadillos, como los bebés, pero nos lo van a curar prontito. Y ella come, juega, hace de todo. Ahora de hecho va a empezar a jugar seguro con Alba. Hola, Bimba. Bimba, ¡eso no se hace! Eh, eso no, eso no es para morder. Eso no es para morder. Eh, te vamos a poner ahí una toalla. Oye, ¿te lo quito? Eres una gamberra. Eres una gamberra. Pero si solo te llevas un día aquí en casa. No llegas ni 24 horas y ya me vas a hacer estas cosas. Veréis que el empapador está usado. Hay varios pieces de Bimba ahí. Y bueno, no lo cambiamos de forma habitual porque nos dimos cuenta que si lo cambiábamos nada más que hiciese un piece, pues ella hacía piece luego por todos los lados. Sin embargo, si olía su propio piece en el empapador, pues las probabilidades de que hiciera piece en el mismo, pues eran bastante mayores. Por eso lo cambiamos cuando tiene varios pieces. Vamos a ver la reacción de Bimba. Este es un perro de juguete. Y por aquí está la perra de verdad. Sujétala hasta que pase el perro de juguete. ¿Vale? Vamos a ver cómo hace Bimba. Vamos a ver. Por aquí está Bimba que quiere cazarle. Mírala. Mírala como caza al ratón. Mírala. Mírala Bimba. Bimba que lo matas. Asesina. Perros. Pero bueno, ¿qué haces tú? Loca. Cuidado, Bimba. Ya la ha pillado, ya la ha pillado. Pero bueno, ya la hagan verla. Muy bien. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. ¿No has tenido suficiente? No tenía la reacción de este. La verdad es que parece de verdad el perro. Pero es de mentira. Vamos a ver, Bimba. Vamos a grabar. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a ver el límite de hasta cuánto me puedes morder y yo dejarte. Vamos a ver. Ven aquí. Ahora chupa. Pero pega unos discos. Y hay que darle el límite, ¿verdad? Hay que darle el límite. ¿Ahora no quieres? ¿Ahora no quieres jugar? ¿No quieres jugar de ahora? Así. Ah, ya decía yo. Ya decía yo. A ver hasta dónde. ¿Eh? A ver hasta dónde. Ahí. ¿No? Eso es. Besitos. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué pega unos bocaos? Hay que enseñarla. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde puede morder? ¿Hasta dónde? Y ahora lo voy a picar un poco. Lo voy a picar. Para que me muerda. Para que sea. Pega una mordida. Y va. No. 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 Ahí. Eso sí. Bien. No. 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 Lo voy a seguir picando. Sí. Te lo voy a poner acá. No. 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 No, no. 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 Sí. Bimba, no, suelta, besos, Bimba, eso es, muy bien, mi chica, muy bien, muy bien, y la felicito un poquito, así, para que sepa que Jesús lo ha hecho muy bien, que yo puedo jugar con ella, podemos jugar, pero no podemos ser brutos, ¿verdad? Así sabemos los límites de cada uno, y cuando juega conmigo, o con los demás, sabe que tiene una mordedura, o no sé cómo decirlo, una mordida, X, o sea que no se puede pasar de esa mordida, su madre también solo haría saber a través de otro bocadito, y ahora ya no quiere saber nada de jugar, de morder, no quiere saber más, Solo quiere descansar ahora un poco, así que bueno, pues la dejamos descansar Esta es la segunda noche de Bimba, la verdad es que no ha pasado muy buena noche, ya que con todos los mocos que tiene, no la dejan respirar bien, y ha estado inquieta, no podía dormir, por suerte mañana la llevamos al veterinario a ver qué es lo que nos cuentan Finalmente, el veterinario prefiere quedársela unos días, ya que tiene muchos mocos, y bueno, así la pueden tratar mejor, así que nada, se la queda el veterinario, y en unos días dicen que nos van a llamar, y esperemos que sea buena la evolución, y podamos estar junto a ella, pues lo antes posible Si queréis saber cómo continúa, darle a me gusta, suscribiros y compartir ¡C Suscríbete! ¡FERBETUR!!! Soscríbete! 2.000